La televisión es un reportaje de Chuntarología, a continuación veremos a ver qué les dan. La televisión es un reportaje de Chuntarología, a continuación veremos qué les dan. La televisión es un reportaje de Chuntarología, a continuación veremos qué les dan. Vean cómo los Chuntaros se pegan a los gringos también, para que vean que es un virus. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!